Para Televisor El Sur, Canal 14, es un verdadero placer contar en el día de hoy con la presencia del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, don José María Figueres, al cual pues le damos la más cordial bienvenida. Y usted siempre es bienvenido al Cantón de Pérez de la Don Señor. Muchas gracias, muchas gracias don Franklin. Buenos días, muchísimas gracias por esta gentil invitación, bueno, toda la vida, pero muy contento de estar por acá. Muy bien don José María, nuevamente bienvenido y gusto tenerle aquí en nuestros estudios. Hablemos, para entrar en materia, la gira que va a hacer hoy en el Cantón de Pérez de la Don, ¿podría informarnos? Sí, por supuesto que sí. Primero que todo, buenos días amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos acá en Canal 14. Venimos a Pérez de la Don, don Franklin, para una serie de conversaciones con las personas que viven en este cantón. Vamos a estar con empresarios porque nos interesa muchísimo estar a la par del empresario, de las cooperativas, levantar la producción nacional. Es la única manera de generar empleo que es el principal reto que tenemos en el país. Vamos a estar a la par y conversando con diferentes organizaciones del sector agropecuario, que está muy golpeado, pero que tiene un enorme potencial en un mundo en donde la cuestión de los alimentos, como usted sabe, don Franklin, está cambiando muchísimo por patrones de cambio climático y por otras consideraciones. Y en fin, hablando también por supuesto con la dirigencia, con las personas que siempre nos han acompañado en liberación nacional, pero también con muchos otros grupos que en esta oportunidad están queriendo acompañarnos en esta candidatura y en esta ida a un gobierno que quiere ponerle fin a esta emergencia nacional que estamos viviendo y que quiere levantar a Costa Rica. Sigue siendo la región brunca del país, don José María, la más golpeada. ¿Cuáles serían sus principales propuestas para el desarrollo? Yo pienso, don Franklin, que sí es cierto lo que usted dice, pero hoy está golpeado todo el país. Es que en casi que cualquier dirección que uno vuelva a ver, el país se nos está cayendo a pedazos. Usted lo ve en los territorios, pero también lo ve en los diferentes sectores y por lo tanto ahí hay una gran labor que hacer. En la región brunca yo veo primero que todo un potencial agropecuario muy importante y a eso venimos a hablar. Aquí hay por ejemplo alrededor de Pérez Celedón una cultura cafetera o cafetalera importantísima, pero hay que rescatarla con nuevas variedades de cafés que se den a estas alturas sobre el nivel del mar. Café robusta que nunca antes habíamos sembrado en Costa Rica, pero que con buena trazabilidad podemos mantenerlo separado de los cafés arábigos de altura. Aquí hay un tremendo potencial de turismo. Y habiendo inaugurado, habiendo construido el aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste cuando estuvimos en gobierno y viendo lo que eso significa para la zona norte del país, aquí en el sur hay varias oportunidades que nacen con lo que las líneas aéreas más buscan, don Franklin, que es ya con un mercado. Porque si usted toma en cuenta la cantidad de personas de Pérez Celedón, del sur, de la zona Los Santos, que se han ido desde hace muchos años a Estados Unidos, que viajan todos los años, pues les queda mucho más fácil caer en un aeropuerto por acá que caer al otro lado del Valle Central allá de Santa María y después trasladarse. Entonces venimos trabajando ya sobre eso. Hay posibilidades con copa para aprovechar el hub de Panamá y meter un vuelo desde Panamá a uno de los aeropuertos que ya tenemos aquí en la zona sur. El turismo que está volviendo en la zona sur, sur, que podríamos llamar, es un extraordinario potencial en el cantón de Cotobrús que cumple 70 años en febrero del año entrante. Hay una gran oportunidad para acercarnos a Italia por las raíces de Cotobrús y a la Unión Europea y ahí venimos trabajando sobre ese esquema y después hay cosas que hay que hacer, por ejemplo, como solucionar el problema del agua aquí en San Isidro. Con la cantidad de agua que tenga este cantón, que no tengamos agua, que no se den pajas de agua porque no hay infraestructura y se tenga sostenida la construcción, no puede ser. Esos son los atrasos que tenemos y a los que tenemos que entrarle entre el gobierno central, la municipalidad, las asociaciones de la sociedad civil, cooperativas y otras para trabajar juntos como una familia. La situación lamentable, don José María, el asunto del empleo. Bueno, el empleo es un problema gravísimo en todo el territorio nacional, pero vea usted la cantidad de jóvenes que han emigrado para los Estados Unidos. ¿De qué de estas zonas, del cantón de Pérez Celedón, la zona de Los Santos también? Por primera vez en el país se da la condición, don Franklin, en donde los jóvenes están casi que en automático viendo a ver cómo salen de Costa Rica. Qué tristeza más grande que el joven, en lugar de estar pensando cómo hace su vida aquí, esté pensando en ir a hacer al exterior. Y ahí estamos perdiendo una gran cantidad de talento que el país debería de aprovechar. 500 mil personas, don Franklin, tenemos hoy sin trabajo en Costa Rica. Nunca antes habíamos vivido en esas condiciones y venimos de una década, como usted sabe, en donde el crecimiento fue apenas el 3% en promedio. Eso no alcanza. Y un país que no se pone a producir, don Franklin, es un país que reparte pobreza. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Cuando estuvimos en gobierno trajimos a Intel, hoy en día son 400 empresas, 250 mil oportunidades de trabajo. En aquel entonces cuando salimos de gobierno habíamos bajado el déficit a la mitad, creamos 170 mil oportunidades de trabajo y la economía crecía al doble de lo que crece hoy, crecía al 7% y al 8% en el sector agropecuario. Vamos a un gobierno que, como diríamos en el norte, va a ser business friendly, amigable al sector de la producción nacional, porque el país necesita una década de crecimiento al 5% y al 6% sostenido para poder bajar el empleo, derrotar por completo y erradicar la pobreza extrema y bajar los índices de pobreza que tiene ese país. Pero eso pasa, don Franklin, por otro tema que está completamente caído y que es la educación. Porque sin prepararnos, ¿cómo es que vamos a entrarle a trabajos cada vez más sofisticados de mayor valor agregado? Este país, don Franklin, tiene una extraordinaria oportunidad y aquí lo tenemos en Pérez Celedón en la exportación de servicios médicos, en alianzas público-privadas. Pero claro, otra vez, es el campo de la educación en lo que también necesitamos incidir. Sí, don José María, ¿cómo fortalecer un sistema educativo con equidad e inclusivo? Yo pienso, don Franklin, que yo aquí tengo que empezar por decir y agradecer a las personas docentes porque durante dos años yo considero que han hecho un esfuerzo extraordinario. O sea, en conversaciones mías con docentes se han estado sacando la plata a la bolsa para hacer las fotocopias, para llevarle los trabajos a los estudiantes. Tienen que ir a buscar los que ya se salieron porque quedaron desconectados del sistema, porque dos o tres hermanos, hermanas en la familia estaban compartiendo el internet del teléfono, se acabó el prepago, se acabaron las clases y, en fin, tenemos una debacle. Considero, don Franklin, que tenemos que ir a un programa que tenga dos vertientes. Primero, de emergencia, rescatar, por un lado, a jovencitos que se nos están llegando a cuarto o quinto grado sin saber leer bien, comprender la lectura y sin escribir bien. Y por el otro lado, tenemos que llegarle a 250, 300 mil jóvenes que no están terminando la secundaria o se quedaron de camino con lo que yo llamo herramientas para la empleabilidad. Cursos cortos en inglés, acreditaciones de Microsoft, Cisco, Google, que les permitan entonces en seis o ocho meses, con becas del INAH y de los excedentes de CONAPE, tener un título alternativo al bachillerato, si es que no lo sacaron, pero con unas herramientas que les permitan entonces aprovechar la tecnología y trabajar y abrirse futuro. A la par de ese programa de rescate, de ese programa de emergencia, hay que entrar, don Franklin, a una profunda transformación del modelo educativo costarricense, en donde se convierta en una política de Estado y no de gobierno. Es decir, que no varíe de gobierno a gobierno, sino que sea en el largo plazo, metas al 20-35, que podamos ir avanzando con intermedio y evaluación en el 25 y en el 2030. Y sobre todo, volver a estar a la par de los docentes. Hoy, don Franklin, mire, a los educadores, bueno, usted lo sabrá, pero los educadores le piden cuánto informe hay. Don Franklin, tenemos 80 mil educadores en el país. Si solo le pidieran un informe por mes, son 80 mil informes. ¿Quién los lee? ¿Quién los revisa? ¿Qué medidas toman con base en eso? O sea, los educadores están haciendo informe sobre informe sobre informe y eso no está sirviendo de nada, don Franklin. Es un proceso administrativo y mientras tanto los están sacando a las aulas donde deberían de estar. Pues ahí hay una gran responsabilidad colectiva nacional de entrarle. Y aquí aprovecho, ya que estamos en Canal 14, porque quiero que convirtamos a Canal 13, el sistema del SINART, y que nos apoyemos en canales locales como este, para tener un espacio de educación y de cultura, en donde nosotros podamos reforzar lo que es la enseñanza en las aulas y en los hogares, porque las familias tenemos una gran responsabilidad en el proceso educativo de nuestros hijos. Don José María, la corrupción es el gran problema y la preocupación número uno en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo combatirla? Realmente, especialmente en el sector público, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cosa más lamentable estamos viendo en ese campo, don Franklin? ¿Y qué golpes nos hemos llevado los costarricenses en estos últimos tiempos en ese sistema? Primero cochinillas y ahora la operación diamante y los gobiernos locales metidos con empresas constructoras y las cosas de las que nos estamos dando cuenta. Primero que todo, ojalá que le lleguen al fondo a todo eso y que sienten todas las responsabilidades que deben sentar. Yo he dicho y he anunciado un programa que he llamado Cero Tolerancia con la Corrupción. Primero, el que la hace la paga, es decir, aquí tiene que haber responsabilidad y tenemos que tomar decisiones en ese sentido. Segundo, funcionarios públicos que en el proceso investigativo se les compruebe que hay mucha razonabilidad en que hayan cometido actos de corrupción, a suspenderlos de inmediato sin el goce de salario, porque suspenderlos mientras se investiga con un salario es como mandarlos de vacaciones. Tercero, a las empresas que finalmente resulten culpables de actos de corrupción con funcionarios del gobierno, el que pierdan el 51% de sus acciones, o sea, la mayoría de las acciones de la empresa que pasen a manos del Estado, como castigo, que sean administradas por la misma institución que administra los bienes que se le quitan a los narcotraficantes y que esas acciones se vendan con el dinero a favor del Estado costarricense. No podemos seguir con eso. Cero tolerancia a la corrupción. Los recursos del Estado costarricense, que son los recursos de las y los costarricenses, son sagrados y hay que invertirlos bien, sobre todo en un país que tiene tanta necesidad. La seguridad. Pues la primer barrera contra la seguridad, don Franklin, es el trabajo. Es que en un país con 500 mil personas sin trabajo, en donde eso golpea principalmente a los jóvenes y a las mujeres y a las mujeres jefes de hogar, de las cuales el 54 o 55% hoy en día no tienen trabajo, las personas se desesperan y salen fuera del marco de la ley porque hay que poner los alimentos sobre la mesa de alguna manera. Entonces, la economía hay que reactivarla, hay que entrarle duro al tema de la educación para capacitarnos con el objeto de que podamos tener trabajos decentes, dignos, que dignifiquen a la persona. Y a la par de eso, hay que ir avanzando en todo lo que es el mejoramiento continuo de los cuerpos de policía. En ese sentido, don Franklin, necesitamos un esfuerzo muy extraordinario en combatir la narcoactividad. Esa cosa se nos está metiendo por todo lado y antes de que nos llegue al tuétano, hay que poder sacarla. Eso significa mucho mejor coordinación de información y operaciones policiales con otros países que tienen cuerpos especializados en combatir la narcoactividad, como los Estados Unidos, como Colombia, como algunos inclusive en Europa, porque de aquí está saliendo droga en contenedores para Europa. Significa el uso de tecnología, scanners en aeropuertos y en puertos. No puede ser, no puede ser, don Franklin, que el escáner en el puerto de APM en Limón se haya descompuesto hace seis meses y no lo han podido arreglar. Es que ahí hay gato encerrado, es que no hay ninguna otra manera de verlo. Y lo que más le duele a uno, lo que más lo llena a uno de coraje, que es más que dolor, es don Franklin que aquí las cosas pasan y el Estado no se ocupa. Nadie se ocupa, se denuncia, pero nadie se preocupa, nadie resuelve. No hay un sentido de urgencia en este país, don Franklin, para poder atender la crisis que estamos viviendo, que es la más profunda en este país. Aquí no hay una sola familia que no haya sido golpeado con una persona que haya perdido el trabajo, que esté en una jornada disminuida, que haya tenido un emprendimiento en la familia, o los vecinos que hayan tenido que cerrar. Los bancos están repletos de dinero, repletos de liquidez y sin embargo están socando a las empresas a que pague, 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 cuando la crisis no ha terminado. Esto no ha terminado. Ahora tenemos una nueva variante, don Franklin, del coronavirus que está haciendo estragos. Se cerró Austria, se cerró Alemania, están pensando en cerrar otros países en Europa. Estados Unidos está nuevamente en alerta. Esto no ha terminado. Esto todavía necesita mucha conducción, con mucha experiencia de gobierno y conocimiento de lo que está pasando en el mundo para que podamos salir bien. Para ir finalizando, don José María, siendo el voto ciudadano expresión de nuestra democracia, ante el desinterés y la apatía de un importante número de personas, ¿qué le dice usted para que voten y lo hagan por usted? Primero les digo que comprendo, don Franklin, comprendo la apatía. Es que venimos saliendo de un periodo en donde realmente lo que hemos estado viviendo es como un experimento político. Un experimento político de dos gobiernos que estoy seguro que llegaron con la mejor y más buena voluntad, pero que se los ha comido por completo la falta de experiencia. Y claro, cuando entramos en una crisis global y una crisis nacional, eso se nota a la distancia. Entonces, comprendo la apatía por un lado. Segundo, don Franklin, la gente todavía, las personas todavía están ya viendo que llega la política, pero es que las personas, don Franklin, están viendo a ver cómo llegan a final de mes. Las familias están viendo a ver cómo llegan a final de mes, cómo salen con los pagos, cómo hacen las cosas que necesitan hacer, cómo ponen los alimentos sobre la mesa. Entonces, claro, cuando las personas están con esa preocupación, es entendible que no estén pensando en política, pero ya va a llegar el tiempo de empezar a pensar en política, porque a Dios gracias, este país, a través del voto y el sistema democrático, puede cambiar las cosas. Y yo le pido a usted su voto. Yo le pido a usted su voto, yo le pido con respeto su voto, para que votemos no solamente por la papeleta presidencial de Liberación Nacional, sino que aquí, en Pérez Celedón y en el Sur, también apoyemos la candidatura de nuestras diputadas y nuestros diputados. Aquí llevamos a ver a Cruz Barrantes en el cantón de Pérez Celedón y también a Sonia Rojas en el cantón de Buenos Aires. Dos mujeres trabajadoras, profesionales, extraordinarias, que van a estar a la par de la agenda por las mujeres, que es una gran preocupación que tenemos en el ir al gobierno. Y ¿saben qué? También le pido que no coma cuento. No coma cuento. Entérese, por favor. De José María Figueres se han dicho todas las cosas sabidas y por haber. Pero nunca nadie ha acusado a José María Figueres formalmente. No hay una sola acusación, no hay un fiscal que lo haya llamado a declarar, no hay un juzgado en donde haya habido una causa, nunca, contra José María Figueres. No coma cuento. Entérese, infórmese y vote por la experiencia, por la experiencia nacional, por la experiencia internacional y por un equipo de hombres y mujeres que venimos a rescatar a Costa Rica con su ayuda, porque esto es entre todos, don Franklin, y sobre todo, con la ayuda del señor. Como siempre, ha sido muy amable, don José María. Don Franklin, muchísimas gracias. Muy amable. Siempre bienvenido a Pérez Celedón. Gracias. Este es su caso. Gracias, señor. Buenos días, amigos. Hemos conversado con el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, don José María Figueres. Gracias por su amable sintonía. Gracias.